Grupo Cipse En este programa son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo roda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Nos encontramos en Paseo de Montejo La Yankee 4 Esta ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública Está atendiendo en estos momentos A una persona Al interior de esta ambulancia Y es que se ha registrado Un accidente automovilístico Las primeras versiones indican Que una camioneta Que se encuentra un poco adelante Con placas de Chiapas Las placas DSL1607 Transitaba por esta avenida Por esta glorieta Cuando pues envistió a una motocicleta Que era conducido Aparentemente por una mujer Esta es la motocicleta precisamente Era conducida por una mujer Y cayó Al parecer cayó De la moto Y está siendo atendida En estos momentos Por esta ambulancia De la Secretaría de Seguridad Pública Debido a que al parecer Está embarazada Entonces para descartar Cualquier daño Ya se ha mandado A esta ambulancia Aquí Al monumento a la bandera Para poder Darle Pues las atenciones Adecuadas Y descartar cualquier daño Esto después de que se registrara Pues este accidente Aquí en este monumento Donde transitaba una camioneta Y enviste a la motocicleta Provocando pues Que se esté generando Este accidente vial Aquí en la glorieta Es la policía turística De la Secretaría de Seguridad Pública La que está atendiendo La 5886 Es la que está atendiendo Este reporte Donde Un De nueva cuenta Un motociclista Pues es atropellado En estos momentos Pues está recibiendo la atención Al interior de esta ambulancia De la SSP Para descartar cualquier daño Debido a que La persona La mujer que manejaba La motocicleta Pues está embarazada Aparentemente Y con esto Pues están tratando De descartar cualquier daño Este es el automóvil Que golpea A la motocicleta Y que provoca Pues este Pequeño accidente Automovilístico Aquí en Paseo de Montejo A la altura del monumento A la bandera Están los elementos También de la Secretaría De Seguridad Pública La Policía Estatal Pues tomando conocimiento De este hecho Para descartar Cualquier incidente Y pues tomar conocimiento Del hecho Y ya Saber pues Quién será Responsable No hay daños materiales Aparentemente Sin embargo Pues si hay una persona Lesionada Al interior de la ambulancia Que está siendo Atendida La Policía Turística Fue la que Tomó conocimiento En primera instancia De este hecho Han movido El vehículo Y la motocicleta A un costado Para evitar Que el tránsito vehicular Que es bastante Agitado En este paseo De Montejo Pues se vea Perjudicado aún más Por esta situación Ya han retirado Estos automóviles Hacia un costado De esta arteria En la espera De que Pues el peritaje Dictamine Qué es lo que va a suceder Si hay daños Que pagar Y cómo Y cuál es el estado De salud De la persona Que se encuentra En esos momentos Al interior De esta ambulancia La Yankee 4 De la Secretaría De Seguridad Pública La cual Está brindando Los primeros auxilios A esta persona Que conducía La motocicleta Pues es esto Lo que se está registrando Este accidente Automovilístico De nueva cuenta Es en vestido Una motocicleta Desafortunadamente Pues hay una persona Que necesitó Atención médica Pero por fortuna Ninguna Vida humana Que lamentar Solamente los daños Materiales Estas imágenes Son de mi compañero Eduardo Ceballos Para SN Policiaco Fátima Ramírez La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Sips de Noticias El reporte policiaco Prende tu televisor